Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Morales. Bienvenidos a mi canal, un canal donde hablamos del cuidado de la piel, maquillaje y truquitos anti-envejecimiento que nos hacen ver más lindas. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje súper simple, súper sencillo, pero que te vea súper, súper guapa. Tenemos varios productos nuevos que vamos a probar, así que pues quédate. Si te gusta ese tipo de cosas, por favor, suscríbete, déjanos tu like, déjanos tu comentario. Queremos saber de ti qué es lo que usas, qué es lo que te late, etc. Y pues bueno, para ustedes saben que me he ausentado algo en las redes y creo que pues requiere una explicación del asunto. Me he ausentado porque muchas cosas maravillosas están sucediendo en mi vida personal y pues bueno, me cambio de casa. Me cambio de casa a fines de abril. Ha sido todo un proceso y bueno, estoy enamorada de mi nuevo nido. Estoy súper, súper feliz de lo maravilloso que es el universo conmigo. Y de decir que todos los sueños se pueden lograr. Si lo puedes ver aquí, si lo puedes imaginar aquí, lo puedes materializar. Los sueños se trabajan, los sueños se luchan. A veces lloras, pero cuando lo logras, dices valió la pena todo lo que hice. Y bueno, si quieren un tour de mi nueva casa, aquí déjenme su comentario y lo preparo. No será hasta mayo porque me mudo a fines de abril y pues hay que desempacar, hay que ponerla a mi gusto, amonarla y sentir que es mi nido. Y pues bueno, sin más ni más, ya mejor me callo. Pasemos este tutorial. Me dicen qué les parece y pues vámonos. Primeramente usaremos nuestro primer de L'Oreal Visible Lift Radiance Booster. Anteriormente les había comentado que había adquirido el maquillaje líquido de Juvia's Place, pero era el color incorrecto que se llama Aruba, súper, súper amarillo. La verdad me lo puse una vez y dije, esto no es para mí. Y bueno, pues ordené el tono Bogotá y es el que usaremos en esta ocasión con nuestra esponjita. Es de alta cobertura y tienes que trabajar con él rápido porque se seca. Este maquillaje es ideal para las pieles mixtas grasas. La mayoría de las niñas que me conocen saben que me encantan, me encantan las compritas. Y pues ordené las barras de contorneo de Juvia's Place. Están padrísimas, súper prácticas, facilísimas de usar. Y bueno, nada más aquí haces tus... Vas marcando... Y también la iluminadora... Y con la esponjita difuminas. Yo uso el tono de Setting Powder de la misma marca. Este lo aplico con una brocha y queda padrísimo. Para las cejas nos divertiremos el día de hoy con Maybelline Tattoo Brow. Y este lo tienes que dejar actuar por unos 3-5 minutos. Así que pues antes de seguir con lo demás, vamos a darle. Viene una consistencia así súper, súper espesa. Y nada más lo aplica sobre las cejas. Y ya que se seque lo quitaremos, pero por el momento ahí se va a quedar para que nos haga el efecto y haga la magia, etc. Así que pasemos con el contorneo en polvo. Usaremos The YZ Collections, este bronceador que está súper, súper padre. Me gusta mucho cómo queda. Es súper, súper mate. Como rubor usaremos The Morphe, el tono Provocative. Como iluminador vamos a tomar el tono color Meteor de Morphe. Está súper padre, un doradito bronceadito lindo. Del Duo Signed Lux vamos a usar el tono que me súper encanta. Secret Admirer, cafecito así ladrillito, súper lindo. Y posteriormente usaremos el tono Christy de Laguede para dar un acabado así como tipo hombre. Le daremos un poco de forma a nuestros ojos con este lápiz de Trisquee. No sé si se pronuncie así, pero bueno, se hace lo mejor que se puede, chicas. Esta fórmula está súper, súper cremosita. Se me hace muy fácil de trabajar con ella. Y tiene como que una gomita en el lado. Tiene como una gomita en el otro lado. Y pues es fácil difuminar la línea. Es hora de sacar a la luz nuestras cejas a ver qué tal quedaron. Y bueno, vamos a quitar la capa que se secó. Ahora las peinamos. Vamos a sellar con el agua de rosas para refrescar, hidratar nuestra piel también. Me encanta el aroma. Y bueno, así es como queda este look, chicas. Súper, súper natural. Ahorita que estamos otra vez encerradas. Quise hacer algo que pues no se note mucho, pero que te veas linda. Y pues bueno, ya después de los 40, pues hay que cuidar mucho esos detallitos. Para que no nos veamos más envejecidas. Ahora sí que también cuenta mucho el cuidado de la piel. Así que en este canal vamos a enfocarnos ahorita un poquito más en esta cuestión. En esta cuestión del cuidado de la piel. Los aparatos, las herramientas, todos los ingredientes que yo uso. Vamos a empezar a usarlos aquí. Y espero pues que a ver qué les parece. Cualquier cosa, déjenme aquí su comentario. Y la otra es que bueno, si quieren un tour de mi nueva casa. Por favor aquí, déjenme en los comentarios y lo preparo. Y bueno, pues estoy muy emocionada. Espero ya no perderme tanto. Y pues las quiero mucho. Que tengan una linda y excelente semana. Bye.